Bienvenidos a ICTUE Campus Oriente. Somos una iglesia que te ama, inspire y bendice. Únete a nosotros y disfruta de un mensaje de fe que cambiará tu vida. Estamos en una serie la cual he titulado El viaje y nos estamos basando en la historia del Rey David y su camino hacia el trono. Siempre hago esta introducción. David fue ungido por el profeta Samuel aproximadamente cuando tenía 15 años. ¿Alguien tiene 15 años aquí? Ahí hay 15 años, 15 años. ¿16 años? No vaya, levanta la mano usted por favor. ¿16 años? Bueno, David fue ungido por el profeta Samuel en su adolescencia. La escritura no deja claro cuándo fue, pero se entiende que era un adolescente porque no tenía la edad suficiente para estar en el campo de batalla como sus demás hermanos. Él era el menor de 8 hermanos, en total eran. Y tampoco era tan pequeño, no era un niño porque ya trabajaba como pastor de ovejas, ya tenía habilidad, ya el hombre ya podía realizar un trabajo. Por lo tanto, se piensa que tenía entre 15 y 16 años. Entonces, ¿qué pasa desde el día que lo ungen hasta el día que asume el trono? Porque él asume el trono cuando tenía 30 años de edad. Pasaron 15 años aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Entonces, no sé si alguien ha viajado con niños. Y cuando partimos, sobre todo cuando vamos en auto, hay una frase que al principio es muy simpática. Y es, ¿cuánto falta? ¿Cierto? Y al principio es muy simpática. Papá, ¿cuánto falta? Hijo, va a ser un viaje largo. Pero vamos a pasar, vamos a parar un poquito más allá. Vamos a parar en una... A echar benzina. Vamos a comer en un completo. Vamos a ir al baño. Así que, tranquilo. Cinco minutos después. Papá, ¿cuánto falta? Porque con esa voz lo preguntan. Y ya la cuarta y quinta vez como, papá, ¿cuánto falta? Entonces, el título de este mensaje, adivinen cómo se llama. ¿Cuánto falta? Ese es el título del mensaje del día de hoy. Capítulo número 5 de esta serie. Yo creo que con 8 capítulos ya voy a cerrar. Porque nadie antes en la historia de la humanidad le había sacado tanto jugo a David. Y quiero leer el Salmo 40, versículo 1. Es el Salmo que escribió el rey David. Y dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cierra sus ojos, Padre, gracias por esta la que es tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que me ayudes a transmitirla en lo más limpiamente posible, Señor. Quiero ser un conducto en lo más limpio posible para que tu voz corra y sea una respuesta para cada vida. Que salgamos de aquí inspirados, bendecidos, restaurados. Padre, gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová. Yo busqué en el diccionario la palabra esperar. Y la palabra esperar significa permanecer en un sitio donde se cree que alguien o algo ha de llegar. Eso es esperar. Ahora, esperar, todos podemos esperar. Todos, diariamente, hacemos este ejercicio de esperar. O esperamos algún resultado, un examen. Qué sé yo, esperamos que nuestra esposa esté lista para poder salir. Una espera un poco larga. Cuando uno tiene esposa y tiene hija de 17 años, uno espera aún más. Siempre estamos constantemente esperando. Pero el salmista no solamente dice espera, sino que dice pacientemente. Y la palabra paciencia, esto es la definición de la RAE, no es una definición bíblica. Dice paciencia significa capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Habilidad de mantener la calma y serenidad frente a situaciones adversas o incómodas. Me encantó la definición de paciencia. Y esto no es un diccionario bíblico, no es una enciclopedia bíblica. Esto es el diccionario de la RAE que es mi español. La paciencia significa habilidad para mantener la calma y la serenidad frente a situaciones adversas o incómodas. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto no está solamente en esperar. El secreto está en esperar con paciencia. Y ese es mi primer punto de este mensaje. Esperar con paciencia porque muchos podemos esperar. Hebreos 5.12, la nueva traducción viviente dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan a alguien que vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Esto es la gente de las 9 y media, no son ustedes. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La frase, ¿cuánto falta? Es una frase que hacen los niños. Es una frase, y amamos a los niños. Jesús dijo, dejar a todos los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Pero hay una característica en los niños, cuando pasamos procesos, que los niños quieren todo para ahora. Las personas, y ahora voy a salir del término niños, las personas inmaduras, espiritualmente, insisto, esto pasa a las 9 y media, no son ustedes, esperan, pero esperan con intranquilidad y constantemente están desesperados. Señor, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para mi sanidad? ¿Cuánto falta? Señor, ya no aguanto más. Y estamos constantemente esperando, pero de manera intranquila. Y el secreto es esperar de manera paciente, estar firme, sin alteración, estar en el lugar que Dios me dijo que iba a estar, pero de manera estoica. No se me va a notar la desesperación, no se me va a notar que estoy intranquilo, no se me va a notar que estoy sufriendo, porque mi confianza está puesta en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos lograr una madurez espiritual que nos logre enseñar y nos logre capacitarnos para poder entender los tiempos de Dios? ¿Sabe cómo lo podemos hacer? Simplemente entendiendo y conociendo su palabra. Por eso me encanta que nosotros estemos acá hoy, por eso me encanta que usted esté acá hoy, porque lo que usted está haciendo hoy día ha venido a recibir palabra, no de un hombre, no de una iglesia, no de una religión, usted ha venido a escuchar una palabra de Dios. Y cuando uno conoce la palabra de Dios, su espera cambia. La manera de esperar es distinta, porque si estoy en enfermedad, la palabra de Dios me enseña que por sus llagas yo fui sanado. Si estoy en angustia, la palabra me enseña que el llanto dura por la noche, pero gozo viene en la mañana. ¿Pero dónde entiendo eso? En la palabra. Si estoy en pobreza, sé que Dios me va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria, porque lo dice su palabra. Su palabra nos capacita para esperar pacientemente. La única forma de ser personas maduras espiritualmente y esperar con paciencia el tiempo de Dios es conocer su palabra. Los niños no tienen la capacidad de leer un GPS. Los niños no entienden si dice seis horas y no entienden si seis horas es ahora o un tiempo más. No saben. Por lo tanto, es constantemente, papá, ¿cuánto falta? Papá, ¿cuánto falta? Entonces, muchas veces nosotros estamos haciéndole esta pregunta constantemente a Dios. Papá, ¿cuánto falta? Y Dios está aquí y nos dice, espera con paciencia. Y para poder esperar con paciencia tenemos que apoyarnos en su palabra. Y en la medida que vamos conociendo su palabra, vamos a poder entendiendo sus procesos. Porque esperar de cualquier forma es fácil, pero esperar de manera paciente es otra cosa. Y yo te quiero motivar y te quiero inspirar en esta mañana y te quiero persuadir a través de su palabra para que seamos personas que tengan esta capacidad. Yo no sé cuál es la respuesta que estás esperando. Yo no sé qué cambio estás esperando hace mucho tiempo en tu vida. Pero lo que sí sé es que la forma de esperar es con paciencia. ¿Y cómo es la paciencia? La paciencia es mantener la calma y la serenidad frente a situaciones adversas o incómodas. Si tú estás pasando situaciones incómodas o adversas, métele paciencia. Y para tener paciencia tenemos que tener fe. Y tenemos que también tener fe en Dios. El Salmo 41 dice, pacientemente esperá Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y esto me encanta porque Dios es el ser más grande de la historia de la humanidad. Y dice que cuando esperamos con paciencia, dice que Él se inclina. No dice que se inclina ante mí. Dice que se inclinó a mí. Y eso es una diferencia trascendental porque Dios no te hace reverencia. Nosotros le hacemos reverencia a Dios. Pero cuando un papá tiene que tomar a su hijo pequeño, lo que tiene que hacer es inclinarse. Entonces, cuando Dios se inclina ante nosotros y escucha nuestro clamor, papá cuánto falta, es simplemente porque nos ama. Mi segundo punto es descansa en el amor de Dios. Tenemos que aprender a descansar en el amor de nuestro Padre. Pero para poder descansar en el amor de Dios, tenemos que entender que Él es nuestro papá. Vemos a Dios como un Dios tan lejano. Y Dios está así, inclinado ante nosotros. ¿Qué necesita? Campeón, ¿qué necesita? Se le cayó el chupete nuevamente. Oye, ¿verdad que tengo una cámara atrás? Perdón. Eso lo tenemos que editar, muchachos. Me doy aquí parar, bien. El descansar en el amor de Dios es poder entender que Él es nuestro papá. Jesús le dijo, muchachos, cuando ustedes oren, tienen que hacerlo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que salga tu voluntad en el cielo como la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Líbranos de mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Padre nuestro nos muestra la identidad de Dios. Él es santo, Él es rey, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro juez. Pero lo primero que Dios quiere que le digamos es, papá, Padre nuestro. Cuando yo sé que mi Dios es mi papá, yo voy a poder esperar con paciencia. Porque yo sé que mi papá tiene todo bajo control. El otro día, mis hijos iban a subir a la nieve y ellos no saben cómo subir a la nieve. No tienen la cultura de la montaña, no saben si hay que poner cadenas, si no hay que poner cadenas. No saben dónde se riendan los equipos, dónde no, qué lugares más baratos. Y yo lo dejé. En último momento dije, muchachos, yo voy con ustedes. El papá está aquí. Tranquilo, les dije. Y obviamente cuando el papá está en el viaje, todo se hace más fácil. Y eso es lo que tenemos que entender, que tu papá no está fuera de tu medio de transporte. Nuestro papá está con nosotros. Está viajando. Entonces, cuando yo sé eso, puedo aprender y puedo descansar en el amor de Dios. Génesis 2.20 dice, puso nombre a todos los animales domésticos. Está hablando de Adán. Y a todas las aves de los cielos y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Entre paréntesis, ¿ustedes saben por qué la mujer fue tomada de la costilla? Yo no entiendo por qué se empiezan a reír antes. ¿Ustedes saben por qué? Se los voy a contar. Y por la misma ofrenda. Dice que Dios sacó al hombre de la costilla porque las costillas son la principal protección del corazón de una persona. Por lo tanto, la mujer, ¿qué es lo que hace? Ella es la protectora de mi corazón. Lo acabo de inventar. No, no, si alguna vez lo escuché. Adán le puso nombre a todos los animales. Caballo, la caballa. El gato, la gata. Y se empezó a dar cuenta que el perrito tenía su perrita. Eso no es raro eso. Pero tenía su perrita. El burro tenía la burrita. Y estaban todos felices, pero para él no había ayuda. Y ¿sabes lo que me encanta? Es que Adán no le pide a Dios algo. Mira, mira Dios. Están todos con su pareja y yo aquí solo. Adán no lo pide. Fue iniciativa de Dios ayudar a Adán. La iniciativa de Dios es ayudarte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios lo hace dormir. Y cuando él dormía, Dios le sacó la costilla y formó a la mujer. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando yo logro descansar, el problema es que nosotros no queremos descansar. Y no puedo cerrar un ojo por las preocupaciones, por las deudas, por esto, por lo otro. Es que no sé lo que va a pasar. Pero cuando tenemos la capacidad de descansar y dormir, ¿sabes lo que yo te quiero decir? Cuando duermes y cuando descansas, Dios va a estar trabajando en tu favor. Lo que no le pediste, Dios te lo va a dar. Porque Dios sabe lo que necesitas. Y yo no sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que necesita María Jimena. Los demás no lo sé. No la quiero mirar. No sé dónde está. No la quiero mirar. No levanten la mano, por favor, María Jimena. Pero ¿saben qué? Me encanta ver el corazón de nuestro Padre. Y para poder esperar de manera paciente y para poder entender los tiempos de Dios, tenemos que ser personas que entendamos que Dios es nuestro Papá y que podamos descansar en su amor. ¿Saben qué? Nosotros realmente vivimos tan amargados, tan preocupados por cosas que Dios ya peleó. Por situaciones que Dios ya las ganó. Así que hoy día en la noche duerme como un niño. Duerme como un bebé. Por último, empastíllate, pero duérmete. No, no. Eso lo vamos a tener que cortar también de la... Yo creo que la gente de postproducción va a tener mucho trabajo editando mi mensaje. David... Ya, pero nos vamos a reír en el tiempo. En un tiempo y después terminamos y seguimos con el mensaje. Ok. Lo cortamos. Entonces, iglesia... Porque esto va a ir en la grabación. David se enfrentó a muchas cosas. David fue ungido para ser rey, pero David no fue inmediatamente al palacio. David tuvo que vivir años huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar. Saúl estaba envidioso de él. Saúl lo quería matar. David, por años, huye de Saúl. Hablábamos hace... Creo que fue la semana pasada cómo él llega a la tierra de los filisteos, a Gat, y se tiene que hacer el loco. Después hay un episodio que lo vamos a predicar más adelante, que es David llega al campamento, a su campamento, en Zinclac, y vio que los amalecitas habían llevado todo. Se llevaron su familia, sus hijos, sus esposas. Además, en ese episodio, los del pueblo de David querían apedrearlo. O sea, David pasó por muchas cosas difíciles. Y saben qué? Nosotros tenemos una tendencia que cuando las cosas vamos viajando y cuando las cosas no nos salen del todo bien, decimos, ok, Saúl, que esto no es la voluntad de Dios. Mejor retrocedamos. No sigamos adelante. ¿Para qué? Si vemos señales que las cosas no están resultando. David, a pesar de que Saúl lo persiguió, a pesar de que perdió todo en un momento, a pesar de que se tuvo que hacer el loco para evitar que le quitaran la vida, David siguió adelante. Y ese es mi tercer punto. Siga adelante. ¿Saben por qué? Porque el que las cosas se pongan difíciles, y creo que esto lo atesores en tu corazón, si las cosas se ponen difíciles, no significa que no estás en el camino correcto. Cuando las cosas se ponen difíciles, decimos, ah, entonces esto no era de Dios. Yo he usado muchas veces esa frase. Si estás haciendo las cosas mal, probablemente no sea de Dios a donde estás caminando. Pero si estás viajando, si estás caminando, si te estás acercando al destino que Dios tiene para ti, te quiero decir algo, no importa qué tan duro se ponga el panorama, Dios está contigo. Y Dios está ahí. Miren lo que pasó, lo registró Mateo 14.22, Nueva Traducción Viviente. Estaban en una campaña, Jesús y sus discípulos, y pasa esto. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban viajando, ¿cierto? Tomaron la barca y se fueron de una orilla a la otra orilla. ¿Y qué pasó en ese momento? Se levantaron las olas, se levantó el viento, estaban en problemas, dice la Biblia. La pregunta es que yo hago, ¿quién los mandó a que fueran a la otra orilla? Veo que no estaban poniendo atención. ¿Jesús? ¿Quién fue? Jesús. ¿Estaban en la voluntad de Dios? Estaban en la voluntad de Dios. ¿El viento se levantó? El viento se levantó. ¿Tuvieron problema? Tuvieron problema. Si fuésemos los discípulos, fuésemos nosotros, ah, entonces esto no es de Dios. No, no, es que se levantó el viento, se levantaron las aguas, no, 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 no. Tenemos que discernir los tiempos, así que devolvámonos muchachos. Yo les quiero decir algo, hoy día, por favor, siga adelante. Por más duro que se vea la tormenta, por más difícil que esté la cosa, por favor, sigue adelante. Jesús los envía y se levantó el viento. Por favor, hay veces que de repente cuestionamos la voluntad de Dios. Y yo les quiero decir algo, Dios no se equivoca. Y si Dios te trajo aquí, es porque estás en el lugar correcto. Si Dios te trajo a este lugar, es porque Dios tiene un propósito grande contigo. Si Dios te puso en un trabajo, no importa qué trabajo sea, si es bueno, malo, más o menos, si las cosas se ponen difíciles, estás en el lugar correcto. Hay dos tiempos, está el tiempo Cronos y el tiempo Cairos. El tiempo Cronos es el tiempo secuencial o cronológico. Los minutos, los segundos, la alarma que uno pone en la mañana y se equivoca. Ese es el tiempo Cronos. Pero el tiempo Cairos es el tiempo oportuno y perfecto de Dios. Entonces, Mateo, y sigo con la historia, y sigo con la historia de los discípulos, versículo 25, a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato y dijo, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Querida iglesia, por más duro que se ponga la tormenta, Dios va a llegar. Dios va a llegar y quizás su llegada no va a ser la llegada que tú esperas. Quizás los discípulos esperaban que Jesús viniera en otro barco, ¿cierto? Era lo lógico, pero Jesús viene caminando por el agua. La solución, la respuesta, la compañía que Dios te va a dar va a ser sobrenatural. Muchas veces me he visto con mi esposa conversando, oye, pero, ¿en qué momento pasó esto? ¿en qué momento llegamos hasta este sitio? Y nos damos cuenta que fue Dios actuando y de una manera que nosotros no lo pensamos porque uno hace planes, porque uno tira nuestra carta Gant y nuestra carta Gant va marcada por hitos, va marcada claramente vamos a hacer esto, después de esto va a pasar esto y paralelamente vamos a estar trabajando con el equipo en esto. Pero Dios sobrepasa cualquier pronóstico. Ahora, dice que Dios cuando llegó a eso de las 3 de la madrugada, ¿por qué a las 3 de la madrugada? Yo lo busqué esto en chat GPT, ¿por qué? Hice la pregunta, ¿por qué Jesús va a las 3 de la madrugada y se acercó a ellos caminando en el mar, en el agua? Y la única respuesta que encontré, porque interpretación hay mucha, la única respuesta que yo encontré es que porque fue cuando Él quiso. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque fue cuando Él quiso. Porque fue, no tiene que ver con el tiempo cronos, no tiene que ver con las 3 de la mañana, tiene que ver con el tiempo kairos, tiene que ver con el tiempo oportuno de Dios, tiene que ver cuando Dios dijo yo sé hasta donde estos cabros pueden llegar, esperemos un poquito más. ¿Saben por qué? Y este punto lo titulé, vamos a llegar en su tiempo. Por favor, no pensemos que esto va a ocurrir bajo nuestro tiempo, nuestra carta GAN aquí de mucho no vale, aquí vale el tiempo oportuno de Dios. Y tenemos que tener la fe para esperar, tenemos que tener la madurez espiritual, el conocimiento de su palabra para poder entender que lo que estoy pasando por más incómodo que sea, yo me voy a mantener firme. esperar, esperan muchos, hay incluso los consultorios tienen salas de espera, pero hay gente que espera con estilo, hay gente que espera con paciencia, hay gente que no se va a atemorizar y Jesús lo primero que les dice, muchachos, no teman, yo estoy aquí. Y Dios te trajo para decirte eso, muchachos, no están solos, por más que pienses que estás sola, por más que pienses que estás solo, es el poder de Dios que está llegando a tu lado, ¿en qué tiempo? ¿en tu tiempo? No, en el tiempo kairos, en el tiempo oportuno de Dios. Salmo 41 dice, nueva traducción viviente, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, me hizo, me sacó del foso de la desesperación, del lodo del fango, puso mis pies sobre suelo firme a medida que yo caminaba me estabilizó, la reina valera y se puso mis pies sobre peña y afirmó mis pasos, la nueva traducción viviente dice, a medida que yo caminaba me estabilizó, punto número 5 con este término, el viaje te perfecciona, el viaje te perfecciona, a medida que vamos avanzando, Dios va estabilizando nuestros pasos y yo no sé cómo cómo partiste tu caminar en el evangelio, quizás caminabas un paso y te caías, quizás se te doblaban los tobillos, pero lo que yo entiendo es que es que en la medida que vamos avanzando y que vamos avanzando en el viaje y que van pasando los kilómetros y que pagamos un peaje, pagamos el segundo peaje y los niños preguntan cuánto falta, cuánto falta y vemos que se nos está acabando la gasolina y tenemos que volver a echar benzina, lo que significa recursos para el viaje y recursos y de dónde sacamos. Me encanta saber que en la medida que voy avanzando, Dios me va perfeccionando, Dios me va haciendo crecer y las cosas que antes me desesperaban hoy día ya no me desesperan, las cosas que me atemorizaban hoy día ya no me dan miedo porque yo sé que Jesús me está mirando porque yo sé que Jesús está en el monte y está viendo que los discípulos están remando con dificultad pero en el momento Kairos, no en el Cronos, puede haber sido a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, él fue a las 3 de la mañana porque para él era el tiempo Kairos, era el tiempo oportuno y era el tiempo perfecto de Dios. Yo no sé cuándo, yo no sé cuándo te vas a sanar, lo que sí sé es que te vas a sanar, yo no sé cuándo vas a salir de las deudas, o sea, yo sí sé que vas a salir de las deudas, cuándo no tengo idea, pero lo que sí sé es que vas a salir. Yo te quiero decir algo en esta mañana, cuándo ocurran las cosas no tengo idea, lo que sí sé es que tu papá, mi papá, está atento a nuestro clamor, está listo para inclinarse delante de nosotros, para decirnos, campeón, ¿qué necesitas? Aquí está el papá, aquí llegó el papá y yo sé que la espera ha sido dura, ha sido difícil, pero tranquilo, campeón, no teman, yo estoy aquí, yo estoy aquí y no te voy a dejar y por más que el tiempo ha sido duro, por más que la situación ha sido difícil, he visto que has remado con dificultad, no te voy a dejar, yo estoy contigo porque nos tiene que ver con un tiempo crón, nos tiene que ver con un tiempo kairos y el tiempo kairos de Dios es cuando nuestro papá viene, nos abraza y nos dice yo te voy a sacar del pozo de la desesperación, yo te voy a sacar del lodo cenagoso, yo voy a poner tus pies sobre peña dice el Señor, yo lo voy a hacer y en la medida que camines campeón, princesa, en la medida que avances yo te voy a ir perfeccionando, hoy está difícil, hoy tenemos incertidumbre, pero en la medida que esperes con paciencia, yo me voy a inclinar ante ti, yo voy a escuchar tu clamor y una vez más, así como tantas veces te he sacado, una vez más te voy a sacar, hijo, hija, quiero que sepas algo, no estás solo, yo estoy contigo dice el Señor y las puertas que se están abriendo, las oportunidades que están llegando, no son simples golpes de suerte, es que se viene el tiempo kairos, es mi tiempo, no es en tu tiempo, pero por favor, como dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cegaremos, si es que no hemos desmayado, querida iglesia, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de nuestro papá, y la buena noticia es que el papá llegó. Muchas gracias por ver nuestra transmisión y esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram arroba ICTW Campus Oriente y puedes encontrar toda la información de nuestras reuniones en www.ctw.cl Somos ICTW Campus Oriente Donde todos somos Bienvenidos ¡Suscríbete al canal!